Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y lo hacernos, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patos Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patos Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh 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 Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo Va a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh 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 Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Oh 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 Yo sé que te parece Mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido Perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Oh 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 Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Dime quién puede ser feliz Yo sin ti